Primera mesa sobre los movimientos sociales y la vivienda, problemas y propuestas. Quiero agradecer a los dos ponentes, tanto a Francisco Morote, el portavoz de La Paz, de la plataforma Afectados por la Hipoteca, como a Mercedes Revuelta, del sindicato de Inclinas, que hayan aceptado la invitación y que estén aquí con nosotros. En primer lugar, quería recordar también que hemos puesto esta tarde los movimientos sociales y, a continuación, la mesa política. Muchas veces tenemos que recordar que, sobre todo hace tiempo, les daba un poco de alergia mezclarse a los políticos con los movimientos sociales. Hemos intentado juntarlos, traerlos aquí juntos, pero yo creo que también lo que es el clima ha cambiado. Ahora sí que suele haber un diálogo fluido entre los movimientos sociales y los políticos. Y recordar eso, que yo creo que cuanto menos caso se hace a los movimientos sociales, pues más fuerza van cobrando. Y yo creo que un ejemplo es lo que tenemos hoy aquí. Yo ya esta mañana he reconocido el trabajo que vienen realizando en tema de viviendas. Ha avanzado mucho gracias a ellos. Ahora yo creo que expondrán lo que es su trabajo y las propuestas que tienen, que lógicamente hay que escuchar y tener en cuenta, porque ya son unos expertos en el sector. En primer lugar, intervendrá Francisco Morote. Cuando quieras, tiene la palabra. Bien. En primer lugar, agradecer y reconocer a Jerónimo el hecho de traer movimientos sociales a hablar en sitios tan sesudos y tan alejados normalmente de los movimientos sociales. Sobre escuchar y casi diría que deleitarnos con algunas de las intervenciones de gente muy formada, muy sesuda. Y, bueno, pues por lo menos en mi caso yo soy un autodidacta, un activista autodidacta, con lo cual es posible que se noten diferencias. Intentaré que sean las menos posibles, pero en todo caso te case en cuenta. Bueno, pues yo represento a la plataforma Afectados por la Hipoteca, que, bueno, pues como mucha gente sabe, es un movimiento que nació en Barcelona hace nueve años, a finales del último trimestre de 2009. Y, bueno, pues desde allí se fue extendiendo al resto de España. De hecho, yo soy de la segunda plataforma de Afectados por la Hipoteca, la primera que se constituyó fuera de Cataluña. O sea, yo me considero cofundador de la Paz. De hecho, desde Murcia estuvimos extendiendo la Paz, pues al resto del Estado, ¿no? Bueno, cuando surgió la Paz, surgió en un momento en que había una situación de emergencia dramática, porque estábamos asistiendo a un sufrimiento que después se ha confirmado todas nuestras sospechas, ¿no? De que era un sufrimiento radicalmente, no solamente injusto, no solamente ilógico, sino es que además después nos hemos enterado de que era ilegal. Y nos hemos enterado de que era ilegal precisamente por esa lucha que hemos ido llevando a cabo a lo largo de estos años. Nos hemos enterado mediante una sentencia tras otra de las que se han ido produciendo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues que la legislación española era ilegal. Era ilegal en relación con los estándares que la Unión Europea recoge para los derechos de los consumidores. Nosotros ahí tuvimos una cierta discrepancia en el sentido de que nosotros consideramos que la vivienda es un derecho humano. No lo consideramos nosotras, sino que lo dice la Declaración Universal. Y, bueno, los derechos humanos en Naciones Unidas se basan en tres grandes declaraciones, entre grandes acuerdos. El primero es la Declaración Universal de 1948, luego está el pacto de derechos políticos y luego está el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, que es el que ampararía el derecho a la vivienda como un derecho fundamental. Hay que recordar que España ratificó este pacto de derechos económicos, sociales y culturales en el año 1976, que esto está publicado en el boletín oficial. Más adelante, el propio pacto en Naciones Unidas aprobó lo que se denomina un protocolo facultativo, que es un mecanismo por el cual los ciudadanos de los países que están adheridos, que forman parte del pacto, pueden hacer reclamaciones al Comité de Naciones Unidas por presuntas vulneraciones del pacto por parte de los Estados. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, estamos claramente hablando de un derecho fundamental, de un derecho que para nosotros se trata de un derecho subjetivo, es decir, de un derecho exigible por parte de los ciudadanos, como es la enseñanza o como lo es la sanidad. Lo cierto es que la realidad está muy lejos de esta pretensión por parte de la plataforma de Afectas por la Hipoteca. Esta mañana hemos estado viendo en una de las intervenciones, ha salido el artículo 47, incluso ahí proyectado, e incluso una persona, digamos, concienciada y motivada omitía en la lectura del artículo el hecho de que el artículo no solamente reconoce el derecho, sino que mandata a las Administraciones Públicas a combatir la especulación. A la vista de los resultados de este artículo 47, pues digamos que con cierta mala uva cabría calificarlo de esos artículos basura que están en la Constitución porque tienen que estar, pero en la realidad no se aplican ni funcionan nunca. ¿Por qué digo esto? Porque en materia de especulación es evidente que este artículo no tiene ninguna repercusión, es decir, estamos asistiendo a movimientos especulativos en relación con la vivienda por doquier, tanto a nivel de suelo como en la adquisición salvaje, o sea, en la acaparación salvaje de viviendas por parte de SOCIMI, Fondo Buitre y, bueno, los que ya arrastraba la banca. Y, por supuesto, en materia del derecho a la vivienda, el derecho a la vivienda en este país no existe. El derecho a la vivienda en este país está supeditado al nivel de renta de la persona que quiere tener acceso a la vivienda. Si se dispone de un nivel de renta suficiente, pues se puede tener acceso a la vivienda, porque se puede comprar si una persona está en las condiciones necesarias para que un banco le dé ahora una hipoteca o, si se dispone de renta y se está en condiciones de poder alquilar una vivienda, pues se puede acceder a una vivienda. Pero en este país, ya lo hemos visto esta mañana, lo ha dicho el defensor del pueblo, no existe ni parque público de vivienda para alquiler ni mucho menos parque suficiente de vivienda social. Por lo tanto, el artículo 47, insisto, es un artículo que está en la Constitución, pues porque tiene que estar, pero no se cumple en ninguno de los extremos que el propio artículo plantea. Por lo tanto, desde, bueno, pues en principio sale hacerle frente a una situación de emergencia de los desahucios que en aquel momento eran básicamente producidos por impago de hipoteca, por ejecuciones hipotecarias, ejecuciones que, como también he dicho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado que se basaban en procedimientos judiciales absolutamente ilegales y se basaban en contratos hipotecarios que estaban llenos de cláusulas abusivas, todo consecuencia de la inaplicación correcta de una directiva del año 1993, la Directiva 93.13 de la Comunidad Europea, que es la que establece las condiciones que tienen que cumplir los contratos celebrados entre particulares y profesionales. Esa directiva no se ha aplicado. Hay que, repito, que es una directiva del año 93, que en su propio artículo 10 establece que tendría que haber estado en vigor el 1 de enero de 1994. Si echamos memoria para atrás, pues sabremos quién gobernaba entonces y quiénes han ido gobernando hasta ahora. Es decir, esa carencia de aplicar en condiciones esa directiva ha permitido que todavía en enero de 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelva, o sea, 24 años después de la directiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya vuelto a condenar a España precisamente por la cláusula abusiva del vencimiento anticipado, que es la cláusula que permite al banco la ejecución del resto del crédito por un simple impago. Bien. Ahora mismo, es decir, estamos en una situación en la que se están incrementando muy fuertemente los desahucios por impago de alquiler y parece que hay una desaceleración en los desahucios por impago de hipoteca. Es cierto en números reales, pero hay que tener en cuenta una cosa. Ahora mismo hay cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria que están suspendidos en todos los juzgados de España, merced a precisamente esa sentencia de la que hablaba del 17 de enero de 2017. ¿Por qué? Porque a raíz de esa sentencia el Tribunal Supremo de España, ya harto de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le saque las vergüenzas y le venga corrigiendo en favor de la ciudadanía española, pues plantea una cuestión prejudicial ante el propio Tribunal Europeo preguntándole qué tiene que hacer. Si, a pesar de que la cláusula de vencimiento anticipado sea abusiva, si puede seguir utilizando el procedimiento de ejecución hipotecaria para los impagos de hipoteca o se tiene que ir al ordinario. Esto ha motivado dos cosas. En primer lugar, que el 100% de los Tribunales Superiores de Justicia hayan suspendido la tramitación de todos los procedimientos que había en ese momento y algunos que han ido entrando después a la espera de que resuelva el Tribunal de Justicia. Porque si el Tribunal de Justicia dice que hay que irse al procedimiento ordinario, resolver esos procedimientos generaría un caos, en fin. Entonces, hay cientos de miles de procedimientos ahora mismo suspendidos en los juzgados que se van a reactivar muy pronto porque el Tribunal de Justicia está a punto ya de dictar sentencia y, en función de la sentencia que diste, los procedimientos o bien se van a reactivar continuando como ejecución hipotecaria o bien los bancos van a tener que interponer procedimientos ordinarios, de nuevo. Con lo cual, de una manera o de otra, se van a reactivar y vamos a ver cómo el nivel de desahucio vuelve a situaciones incluso superiores a la época más dura. Ahora mismo, en el primer trimestre de este año 2018, el Consejo General del Poder Judicial dio los datos de desahucios sucedidos en el primer trimestre de este año 2018. Eran cerca de 16.000, 15.800 y pico. Esto nos da una proyección, a final de año, de en torno a 70.000 desahucios que habrá si no se adoptan medidas de choque inminentes para paralizar esta situación. Por otra parte, nos encontramos también con que, en el año pasado, el comité del que hablábamos antes, de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, emite un dictamen sobre un caso concreto hacia España, en el cual considera este comité que España ha vulnerado el derecho fundamental a la vivienda en un caso concreto y le plantea cuatro recomendaciones al Estado español. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Bueno, bueno, sigo usando la cabeza, que la tengo suficiente. Bien, entre esas recomendaciones nosotros… el comité le llama recomendaciones porque es un comité muy prudente. Desde nuestro punto de vista son obligaciones. ¿Y por qué son obligaciones? En primer lugar, porque España voluntariamente ha aceptado someterse a ese comité cuando firma el acuerdo, cuando firma el tratado. En segundo lugar, porque además ratifica el protocolo facultativo, que es el que permite que los ciudadanos españoles puedan acudir al comité. Y, en tercer lugar, porque hay una ley del año 2014, que es la Ley de Tratados Internacionales, que establece varias cosas. Establece, en primer lugar, que los tratados internacionales son de aplicación inmediata y tienen que ser respetados por todas las autoridades administrativas, judiciales, etcétera. En segundo lugar, porque el propio tratado establece que, en caso de colisión entre la legislación de España y el tratado, prevalece siempre el tratado. Lo dice la ley. Una ley, digo, del año 2014. Por lo tanto, es decir, desde nuestro punto de vista, más que recomendaciones son obligaciones. Entre esas obligaciones, el comité plantea las siguientes. Plantea la necesidad de que no se produzcan desahucios sin que exista alternativa habitacional. A familias vulnerables sin que exista alternativa habitacional. Es decir, cuando una familia sin recursos, el juez tiene que hacer lo que se llama un juicio de ponderación, un juicio de proporcionalidad, para determinar cuál de los dos derechos en colisión, el derecho a la propiedad, por una parte, y el derecho a la vivienda y a la protección de la infancia, por otra, es más protegible en la situación, antes de dar una orden de desahucio. Eso lo plantea el comité. Además, plantea que tiene que haber una intercomunicación entre los juzgados y los servicios sociales, al efecto de que la familia que va a sufrir el desahucio no quede desprotegida y, sobre todo, si hay personas vulnerables como niños en esa casa. Bien. En esta situación, además, el comité le exige al Gobierno español que le dé publicidad al dictamen. Me imagino que nadie de ustedes, salvo los de La Paz y no sé si alguien más, tenía conocimiento de que se ha producido ese dictamen. Quiero decir que el Gobierno que había entonces no le ha dado la publicidad que le reclama el comité. Y, en segundo lugar, el propio comité le exige al Gobierno que, en un plazo de seis meses, dé una respuesta adecuada a las peticiones que se le hacen por parte del propio comité. La respuesta del Gobierno anterior es una respuesta lamentable. La da el Ministerio de Justicia y da origen a que un grupo de colectivos de organizaciones sociales de cierto prestigio nacional e internacional hayamos planteado una queja al defensor del pueblo, que esta mañana hemos comentado un poco en parte. Esa queja está abierta y está en trámite entre los grupos que planteamos esa queja ante el defensor del pueblo. Pues está, además de La Paz, está Anistía Internacional, está Caritas Ceansa, está la Fundación de la Abogacía. En fin, hay una serie de entidades ahí de solvencia, digamos, de prestigio, pidiendo que se dé una respuesta razonable y contundente y, además, que se cumpla, porque otra de las cuestiones que plantea es que se adopten las medidas legislativas necesarias para que se puedan cumplir tanto el dictamen como sus recomendaciones. Bien, en esta tesitura viene y se produce el cambio de Gobierno que todos ustedes saben. Por otra parte, en La Paz, también, en nuestra trayectoria, nosotros presentamos en el año 2013, fuimos capaces de recoger un millón y medio de firmas para una iniciativa legislativa popular, que algunos de ustedes seguro que firmaron, que presentamos ante el Congreso, que estaba destinada a no ser admitida a trámite, pero resultó que aquel día hubo una... Apareció muerta una pareja de ancianos en Palma de Mallorca, que habían dejado un escrito en el que anunciaban que se habían quitado la vida porque iban a ser desahuciados y no querían pasar el resto de su vida en la calle. Esto se conoció horas antes de que venciera el plazo de inadmisión y esto supuso una presión tremenda hacia el Partido Popular, que gobernaba en aquel momento con mayoría absoluta y no tuvieron más remedio que admitir la trámite. A pesar de esa admisión a trámite, luego se desnaturalizó, salió una ley que ha sido revolcada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cada ocasión en que se ha pronunciado. De resulta de aquello, decidimos cambiar de estrategia e intentar leyes autonómicas. Hemos intentado leyes autonómicas en un montón de comunidades autónomas, pero el resultado ha sido el siguiente. Cuando interpelábamos al Gobierno de Madrid, al Gobierno central sobre vivienda, como hemos escuchado esta mañana, el Gobierno de Madrid decía que eso es competencia de las comunidades autónomas. Y cuando las comunidades autónomas legislaban en materia de vivienda, inmediatamente, como también hemos escuchado esta mañana, el Gobierno central recurría ante el Tribunal Constitucional esas leyes autonómicas alegando que se trataba de una casa que se producía invasión de competencias. Las leyes ahora mismo suspendidas por el Tribunal Constitucional, hay una de 2013 de Andalucía, hay dos de 2013 de Andalucía, un decreto y una ley. La 24 de 2015 de Cataluña, la 4 de 2016 también de Cataluña, la ley Foral 4 de 2013 de Navarra, la 2 de 2014 de Canarias, la 3 de 2015 del País Vasco, la 3 de 2015 también de Aragón, la 10 de 2016 de Murcia, de Extremadura la 7 de 2016 y la Valenciana 2 de 2017. Curiosamente, esta es la última, habréis escuchado que van en orden cronológico y curiosamente el Tribunal Constitucional ante ayer o hace tres o cuatro días va y resuelve en primer lugar la más reciente. ¿No es curioso? Desde el año 2013 hay leyes recurridas en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional recurre la de 2017. Es llamativo que se hayan saltado todas estas otras para resolver esta primera. Quizás es porque esta ley de la Comunidad Valenciana establecía el derecho subjetivo a la vivienda. Y quizás porque uno de los planteamientos que desde la plataforma afectada por la hipoteca le estamos haciendo al nuevo Gobierno es la petición, la exigencia de la retirada de todos estos recursos. Porque esto se puede hacer, porque se han hecho en otros momentos la retirada de todos estos recursos para que todas estas leyes puedan estar operativas y puedan estar aplicándose en cada territorio para facilitar el camino, ¿no? El camino a la vivienda. Pues en esa situación nos hemos encontrado esta sorpresa del Tribunal Constitucional, aunque sorpresa entre comillas. Porque a lo largo de todos estos años, de todo este proceso, y esto es algo que hemos dicho incluso en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Investigación, hemos visto como el conjunto del aparato del Estado, desde arriba hasta abajo, estaba al servicio de los que estaban provocando un daño, un daño injusto y un daño irracional y además un daño ilegal. Hemos visto como desde los poderes políticos no se ha hecho nada ni por aplicar la directiva del año 2013 ni por hacer una ley de vivienda razonable. Hemos visto como desde el Poder Judicial los jueces, salvo muy escasas y muy honrosas excepciones, los jueces aplicaban rutinaria y sistemáticamente unas leyes que eran evidentemente injustas, que eran incluso claramente anticonstitucionales, pero se aplicaban con rutina, con toda ausencia de crítica. Simplemente aplicaban esto como si hubieran estado clavando púas habrían estado dando martillazos. Y por último vimos también como el aparato represor del Estado nos arrastraba a nosotras, a los vecinos y a todo el mundo que trataba de impedir un desahucio. Resulta que en todo ese mare magnum los únicos que estábamos defendiendo ya no solo la racionalidad, ya no solo la justicia, sino incluso la legalidad, pues éramos los activistas, éramos la gente que tratábamos de impedir eso. Y eso lo hemos estado sufriendo. Por no consumir más tiempo, me voy a la situación de ahora. La situación de ahora es que tenemos ese dictamen que, por una parte, pide la paralización de todos los desahucios sin alternativa habitacional. Nos encontramos con un montón de leyes autonómicas suspendidas y, por otra parte, nos encontramos, como se ha visto esta mañana, con la ausencia de una ley estatal. Nosotros llegamos en un momento dado a elaborar un proyecto de ley que nosotros le llamamos Ley de Vivienda de la Paz, que es una ley que, desde nuestro punto de vista, recoge los instrumentos necesarios para hacer frente a la mayor parte de la problemática que tiene el tema de la vivienda en España. En primer lugar, esta ley, para hacer justicia, contiene la dación en pago retroactiva. La dación en pago retroactiva simplemente consiste en la cancelación de las deudas pendientes que le quedan a familias que, fruto y como consecuencia de una legislación ilegal, fueron desahuciados en su día y, aún después de ser desahuciados y puestos en la calle, mantienen deudas con su banco. Consideramos que se trata de deudas ilegítimas y, por lo tanto, que no se deben de pagar y, por lo tanto, se deben cancelar. Por otra parte, planteamos exactamente lo mismo que plantea el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en materia de desahucio, que es la paralización y una moratoria indefinida de todos los desahucios de familias vulnerables que no tengan alternativa habitacional hasta que dispongan de ellas. También entramos ahora mismo… Estamos sufriendo una salvaje burbuja del alquiler y también en la ley planteamos cuestiones que nos parecen imprescindibles para paralizar esta burbuja. Planteamos, además, medidas de choque. Las medidas que ha planteado ahora mismo el Gobierno nos parecen un cambio positivo en cuanto a un cambio de actitud, pero nos parece que son lentísimas, que van a tardar muy mucho en hacer efecto y que, por supuesto, no van a hacer frente, no van a poder provocar una bajada de los precios. Por eso, nosotras, en la Ley de Vivienda de la Paz, planteamos lo que comentábamos esta mañana, el establecimiento de unos índices de referencia de precios. Es decir, unos precios de referencia que los deben de establecer los ayuntamientos en colaboración con instituciones tanto económicas como sociales y que marquen unos precios de referencia en función de una serie de características que pueda tener la vivienda y que pueden ser todas las que se planteen en esas comisiones, pero que marquen los precios, que impidan abusos y especulaciones, como dice, por cierto, el artículo 47 de la Constitución. También planteamos la utilización temporal, mediante cesiones temporales obligatorias, de los pisos injustificadamente vacíos por parte de grandes tenedores. Estamos viendo en los últimos tiempos cómo fondos buitres o socimis están comprando lotes importantísimos de vivienda que viene de la banca. Esta acaparación de vivienda es lo que provoca, es decir, que ellos sean los que estén marcando los precios. Por lo tanto, planteamos que se hagan esas cesiones para uso como parque público de vivienda, porque no existe parque público de vivienda, como hemos visto ya, no solamente planteado por la PAS, sino por los distintos exponentes que hemos tenido a lo largo de la jornada. Y, por último, también planteamos el acceso a los suministros básicos, es decir, lo que hablábamos también esta mañana del tema de la pobreza energética, mediante el establecimiento de mínimos de subsistencia vitales. Es decir, mínimos de subsistencia vitales para garantizar un mínimo de subsistencia de electricidad, de gas, donde haya, porque hay edificios que no tienen el gas, y también del agua. Cada año se producen en España en torno a 7.000 muertes como consecuencia de accidentes derivados precisamente de la pobreza energética. Gente que vemos cada invierno que se asfixian con braseros antiguos o incendios que provocan ese tipo de formas de calor. Y, bueno, pues esto lo estamos planteando en la ley. La ley está admitida, la ley sufrió una evolución, digamos. Nosotros no podíamos presentarla, obviamente, porque no somos partidos, ni tenemos diputadas, ni diputados, ni nada de eso. Entonces, hablamos con todos los grupos parlamentarios del Congreso. Entonces, conseguimos unos apoyos de unos grupos que unos directamente firmaron la ley para que se pudiera ser registrada, y otros grupos se comprometieron a apoyarla si llegaba a pleno. Esta ley fue recurrida, fue vetada por el Partido Popular, alegando que invadía temas de presupuestos. Cuando la ley contiene una disposición adicional o una disposición final que establece que todo lo que afecte a presupuestos entraría en vigor en el ejercicio siguiente, a los pocos días de producirse ese veto tuvimos conocimiento del Tribunal Constitucional y hizo público la sentencia sobre el veto a la 11, que explicaba en esa sentencia, aunque no afectaba directamente a nuestra ley, pero sí explicaba muy claramente cuáles son los métodos y los mecanismos que tiene que tener un veto del Gobierno para que sea válido. Y, evidentemente, nuestra ley había sufrido un veto fraudulento, un veto injusto, con lo cual se ha vuelto a meter. Y cuando iba a caducar, a vencer el plazo de posicionamiento por parte del Gobierno, pues hubo un cambio de Gobierno. Y ese Gobierno lo que hizo fue no vetarla. Y, por lo tanto, la ley está ahora mismo pendiente de que la Mesa le fije fecha para ir al Pleno, para en el Pleno que se vote la toma en consideración. En este sentido, es decir, que tenemos el acuerdo del Partido Socialista, de Unidos Podemos, del PNV, de Esquerra Republicana, del PDCAST, de Compromís y de H. Bildu, de que, si la ley llega al Pleno, la ley será tomada en consideración. Por lo tanto, en virtud de la situación de emergencia habitacional que tenemos ahora mismo, con alguna previsión de en torno a 70.000 desahucios a finales de este año, pedimos a todos los grupos que, efectivamente, no solamente que la tomen en consideración, sino que la aprueben de inmediato. Es decir, que la calendaricen ya en septiembre, o sea, a más tardar, para que pueda entrar en vigor y pueda paliar el sufrimiento injusto, el sufrimiento salvaje que se está provocando de manera injusta también, para que pueda utilizarse, digamos, como medida de choque frente a la burbuja del alquiler. Porque no olvidemos que ahora mismo tenemos una burbuja del alquiler, sí, pero es que en el primer semestre de este año la compra de vivienda ha subido un 6%. O sea, que no solo tenemos burbuja de alquiler, tenemos también burbuja del precio de la vivienda. Estamos empezando a recuperar tasas de subida similares a las del momento de la burbuja. Por lo tanto, estamos en una situación de emergencia habitacional y pedimos que la ley se apruebe lo antes posible y entre en vigor lo antes posible. Muchas gracias.